¿Cómo están amigos del canal? En este video vamos a ver cómo acceder a configuración de MPUG en el emulador GameLoop y le vamos a sacar, para sacarle el sonido, para sacarle la música de fondo esta que mientras estamos esperando la partida personalmente a mí no me gusta entonces para sacarlo vamos a esta flechita acá desplegable que se desplega un menú acá donde ven el cursor abajo a la derecha le damos ahí entonces acá va a estar configuración, le damos a configuración y sonido está aquí vamos a sonido y acá lo que voy a hacer es bajarle la música música de fondo la voy a bajar y la voy a quitar yo lo uso así, me gusta jugar así así que ya saben repito, van aquí le doy configuración aquí y sonido está acá y ahí ponen a su gusto la música de fondo yo la juego así la quito y bueno ahí tienen las diferentes configuraciones gráficos y todo lo demás que quieran modificar bueno es un video muy sencillo un video en el cual he ido al grano derecho y bueno nada que pasen bien si te sirvió suscribite, dale ese like y vamos arriba hasta el próximo video chau chau manik chau chau